Otra vez, estoy solita en la cabina, no sé dónde están todos. Bueno, Héctor Anzaldú está ahorita arriba cubriendo a Boch, porque Juana, Juana subió. Ay, no sé quién subió, pero el caso es que estoy aquí solita. Miren. Pues ni modo, cantaré yo solita. Está bien fuerte mi audífono. Hoy es 20 de marzo, domingo. Esta es la segunda función. Hoy nos dirige el maestro José Manuel. Y sigue sin aparecer nadie más en la cabina. Ya me abandonaron. Bueno, esta es la cabina. Todavía están los recuerdos de Navidad, pero estamos en marzo. Nuestro letrero de los covers anónimos. Vean, la cabina de niños, no hay nadie. Y ya voy a cantar. Dios, que a mí me elija, que a mí me elija, a cuántos piensa contratar. Dios, que a mí me elija, que a mí me elija, qué es lo que quiere encontrar. A cuántos quiere, cuántos mira, cuánta gente es, es mucha gente. A cuántos piensa contratar, a cuántos chavos quiere, a cuántos chavos quiere. Y pues sí, hoy triunfaré yo sola en la cabina. ¿Dónde está Raimundo? ¿O Cecilia? Bueno, sigo llevándonos por aquí. Miren, va a empezar el ballet. Esta quiero que sepan que es una función difícil, porque tenemos mucho tiempo desde la primer función a la segunda. Y entonces todos nos vamos a comer. Y es preferible que no comas muy pesado, porque si no está difícil bailar. Pero pues tienes que comer algo sustancioso para que puedas aguantar. Así que ahorita no sé en qué condiciones vengan todos. Yo comí un ligerito. Ahora van los chicos a bailar. San Pedro, con sus manos. Y voy a cantar. Dios, la estoy regando, la estoy regando. Hoy todo estoy haciendo mal, yo ya no la hice, ya no la hice. Mi tipo no le convenció, mi baile le desagrado, yo no le gusto nada. Sigo sola en la cabina. No hay nadie. Me voy a aventar el opening sola entonces. Bueno, ¿quién llegó? Alguien que me va a hacer compañía. Yo no estoy sola. Canta conmigo. Diego, sal de la oscuridad porque no te veo ahí. Diego Flores. Y sí, sigo sola en la cabina. ¿Qué importa? Todos. Bueno, no, Héctor está en escena, ¿no? No, pero tú ahí... Raimundo. ¿Y Cecilia Aria? Sí, Cecilia. Los dos están ahí haciendo el sudor, pero los demás... Pues ya ves, ahí todo va a quedar grabado. Ay, yo no dije nada. Bueno, luego estuve con más videos. Bye.